Sí, yo creo que estamos haciendo una buena preparación esta semana, hoy también ha sido un buen entrenamiento, quedan tres entrenamientos para estar bien, coger sensaciones y entrar en esta final para poder ganar. La verdad es que no, nunca he pensado en esto antes, pero cuando vas jugando en Madrid, vas entendiendo la historia del Madrid, es claro que puede pasar todo, pero como he dicho antes, yo creo que en esta final no tiene nada que ver los títulos que hemos ganado y los títulos que han ganado el Liverpool. Es una final, 50-50, el Liverpool ha hecho una buenísima temporada, por méritos suyos han llegado a la final, han merecido, y es esto, yo creo que va a ser una final muy especial. Bueno, nosotros no hablamos de eso, nosotros sabemos lo que hay, el Liverpool, acabo de decir ahora mismo, ha hecho una grandísima temporada y no hay nada de favorito en la final. Sabemos lo que es ganar esto, sabemos lo que es jugar una final, y nadie sabe lo que es estar dentro del campo en una final de Champions, entonces yo creo que este hambre, cuando nos recordamos de esto, y eso es lo que nos motiva a jugar una final, a ganar, y estoy hambre de ganar títulos, y eso es la historia del Madrid. No, no, el Liverpool tiene un grandísimo equipo, los tres de arriba son buenísimos, está claro que van a hablar, han hecho una temporada buenísima, eso es el fútbol, una final puede pasar de todo, y claro, tenemos que estar pendientes de los tres, de todo, yo creo que el equipo ha merecido estar en la final, y por méritos suyos han estado ahí. Siempre hay que preocuparse, el equipo del Liverpool es muy bueno.